Una mañana triste y curiosa a una joven que yo conocí En su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas linda morena? con toda el alma le pregunté Qué linda tienes toda tu cara, tu hermoso pelo déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres, cuando les hables yo te amaré Soy flor del río por mi apellido porque por nombre me llaman flor Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la besé Pero una tarde que fui a buscarla, pa' mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón Que él ha enterrado allá en el muerto que tiene el templo de la Asunción Ahora comprendo que mi cariño fue flor del río, bella ilusión Y su recuerdo que es mi martirio me tiene herido del corazón